Y se llama esta canción y llegó Julieta Shulkin. Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa. ¿Para qué dicen Juli? Voy a ver cómo están las criptos. Dicen mis amigos, pero no sé, tal vez son conspiraciones. No, tus amigos saben, tu amigo en español sabe. Que tal vez llegue a 100.000 a fin de año, pero no sé. ¿A fin de año? Y yo ya batí, mi pronóstico no tiene que ver con el precio, sino con una acción. Si Elon dice, bueno, sí, los aceptamos. ¿Viste? Porque cuando dijo lo aceptamos, se disparó. Cuando dijo no lo aceptamos, se cayó. Y ahora se levantó 100 que él lo vuelva a aceptar. Dije, primero que levante. Y después cuando diga que sí, se va a 100. Vamos bien, histórico lo que pasó la semana pasada. 66.000 la cotización del Bitcoin, récord total. Me da pánico que el mood de una persona... Y el Ethereum 4.200, muy arriba. Maneje todo. ¿Quién? Sí. Y tipo, aparte que el mood claramente detrás es otra cosa. No es el mood de cualquier persona, sino del tipo más rico del mundo, por más que cambie la tabla todo el tiempo, el 1, el 2 y el 3. Te levanta el pulgar, te baja el pulgar. No, no, te está diciendo que una de las empresas de más valor del mundo va a utilizar esa moneda. O sea, ya sabés que le da valor. Sí. No es solamente un capricho, digamos. Y hay algo copado que es que, ponele, sube el Bitcoin y después repercute en otras criptomonedas, como el Ether y otras más. Son 5.000 criptomonedas ahí en el mundo. Claro. De hecho, sacaron una de Maradona ahora. Sí, ¿no? Sacaron la primera cripto de Diego, ya no me acuerdo cómo se llama. Y todas las que vendrán. No tengo idea. Igual, esta columna no es de cripto. No, no, no. No es de cripto. Ni tampoco... Quería decir solo una cosa, porque venía escuchando. Necesitaba decirles que estoy a favor de escuchar música en el baño desde muy chica. ¿En la ducha? Sí. Bien. O sea, ducha rápida. Y después ese vapor se utiliza para respirar mejor. Y para arruinar el teléfono. No hace falta que esté adentro de la ducha el teléfono. No, no. Aparte hay como unos folios, unos estuches que le podés poner, como el que para meterte al mar. Pasa que nosotros también tenemos, después de la ducha, toda una parafernalia que depende del día, lo haces o no, pero crema, así, no sé qué, qué sé yo. Es hermoso ese momento. Ay, no, Juli. ¿En el momento cremas? Lo padezco. ¿Es hermoso? Para mí sí. Me da frío la crema. Tampoco vengo a hablar de cremas ni de baños, sino de adultos mayores y tecnología. Cierto, y mi columna, la columna que me vas a dedicar a mí. Me encantó hacer esta columna. Me encanta porque... No, es un re tema. De hecho, perdón, ya arranco interrumpiéndote, pero aquella vez que hablamos de las colas de la gente. En pandemia, el primer quilombo en pandemia fue cuando fueron a cobrar los jubilados porque tenían que ir al banco porque no sabían usar el home banking, etcétera, etcétera. Bueno, aprendieron un montón durante la pandemia. La tercera edad, también es imposible no empatizar y pensar ahora todos nosotros en los adultos mayores que tenemos alrededor, cuál es la relación con la tecnología. Tengo buenos ejemplos en mi caso alrededor, pero también recuerdo una tía abuela muy, muy grande con miles de problemas que en algún momento le quisimos regalar un reloj inteligente con un chip para que con un botón de pánico nos avisara si pasaba algo y nunca pudimos convencerla de que lo use. Hay como una resistencia también a la tecnología por parte de la adultez, de la tercera edad. Sí, verdad, verdad, verdad. El primero de octubre fue el Día de las Personas Mayores, así se llama, según las Naciones Unidas. Hay un día para la tercera edad y la consigna de este año es la inclusión digital, es sumar a los adultos mayores a la tecnología, pero sumarlos bien, porque si nos ponemos a pensar, las plataformas están hechas para personas de mediana edad o no, o jóvenes totales. Sí, jóvenes, nativos digitales y llega, con mucha fuerza llega a mediana edad. Al punto que esa mediana edad a veces nos deja fuera a nosotros. No, no, el de 40, 30 y largos, muchas cosas están fuera. Bueno, de hecho, eso pensaba hoy. Hoy veía Instagram y me sentía realmente muy afuera porque no puedo hacer el pasito del momento, porque no me sale hacer tantas stories, no me sale hacer tantas selfies. Digo, hay algo que te pasa, que tiene que ver con tu personalidad y también con algo etario. No sé si ir tan lejos, Juli, pero, por ejemplo, yo hoy me decís, che, conectate a un juego en red, al Fortnite que estamos jugando, no sabría cómo arrancar. No, lo sé hacer. No tengo la consola tampoco. Lo mismo Twitch, lo mismo Twitch, la cantidad de gente, o sea, por empezar que es un fenómeno, la cantidad de gente que está, pero la cantidad de gente que no entra porque ya lo escucha, y es esto de la resistencia. Creo que la resistencia es el miedo, las frustraciones. No sé ni lo que es, te dice alguien. No, 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 toca el link y ya estás adentro, no hay mucha ciencia tampoco. Yo era muy fan hace 20 años cuando me tocaba en algún curso con una persona mayor y en el procesador de texto, en el Word o algo, ponían a ver cómo sale esto. Eso era como lo primero que escribían. De miles de personas. Exacto. El tweet 1. Deberían haber muchos cursos de TIC, de tecnología, y hay muy pocos, pero creo que cada vez va a haber más. Según el INDEC, creció mucho la población que sabe de tecnología de entre 60 a 74 años. Como que hay 10 puntos de diferencia entre los que tienen entre 45 y 59 más o menos. Como que durante la pandemia empezaron a usar más las plataformas digitales y demás, pero hay algo que ustedes mencionaron recién que es sentirte afuera, sentir que no podés, que tiene que ver con algo cognitivo, o de accesibilidad cognitiva, de eso se habla. Sí. Para que se use cartelería. Exacto. Y del lenguaje también. Digo, yo tengo hijos de 13 y 15 y veo en sus hábitos las modas de mañana, o sea, lo que ellos respiten y para mí no tiene sentido, a los tres meses está de moda. Sí, y lo que decías de la batería, que se quedan sin batería, igual, pero no hacen a propósito eso, porque es como, es la manera de rebelarse un poquito. Sí, de nadie no me encuentro. Soy inalláable. Claro. Lo que sucede también, hace un par de años la revista Healthcare sacó un artículo que hablaba de qué les pasa a los adultos mayores y decían, piensan que no pueden y se empiezan a deprimir. Se empiezan a sentir mal, sienten que no pueden y se quedan muy afuera y esto trae también depresión, te hace sentir un poco inservible. Sin embargo, hay un apoyo transgeneracional, me parece, que tiene que existir, ¿no? Los jóvenes, nosotros, adultos de mediana edad, ponele, tenemos que colaborar con esos adultos mayores y parece una pava decirlo y parece que ayudarlo significa llevarles un celular que ya no usás y decirle, mira, te lo instalo y te lo doy, es mucho más que eso, es mucho más que setear las letras en grande, sino que tiene que ver con asistirlos. No le des el pescado, enseñale a pescar, enseñale la herramienta. Quienes laburan desde sociología, sobre todo con estudios sobre tercera edad o adultez, lo que te marcan es que la gran bronca de ellos es esto de pedir ayuda y que en vez de que le expliquen cómo usarlo, le dicen, te lo hago yo y el que está diciendo te lo hago yo piensa que lo está ayudando, pero es eso, es como que lo dejás en un lugar de esto ya no es para vos, te lo hago yo porque te quiero, pero me estás matando. Mis últimas peleas con padres fueron por cuestiones tecnológicas de querer enseñarles algo, transmitirles algo y que del otro lado haya buena predisposición hasta que no, hasta que en un momento, claro, como que se cortaba esa onda. El enojado se frustra porque no encuentro otro motivo para enojarte porque hay algo que no te sale. Pero el que explica también se frustra en algún momento porque obviamente decís, no sé, es lo mismo enseñar a manejar, ¿viste? Como encima se supone que con la tecnología, por ejemplo, para mí el gran concepto de innovación fue el doble clic y para una persona mayor hacer el doble clic era un chino y uno lo miró y decía, pero es tiki-tiki, ¿viste? Sí, pero le hablás de una velocidad que a veces... Claro, no, 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 habían crecido con eso, nada de eso, terminaba en pelea. Y a veces se va para el otro lado también, digo, mis papás, por ejemplo, mi papá y mi mamá son bastante tecnológicos, mi viejo infectólogo, Emilce, usa reloj inteligente, ¿viste? Me enseña a hablar con el reloj, toda una cuestión, pero me pasó, que es que están mucho a veces con la tecnología, a veces pensaríamos que por estar afuera a esta tercera edad no usa la tecnología y me ha pasado que estén realmente mucho con el celular, he visto muchos adultos mayores, mucho con Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales por supuesto que más usan, Facebook, Instagram, obvio que WhatsApp igual está primero porque usan los dispositivos para comunicarse con sus familias, con sus amigos, lo usan para eso. También usan mucho Pinterest, para ver tejidos, para ver toda la cuestión textil, muy de abuelas, usan mucho Pinterest, YouTube en menor medida, pero dicen que en YouTube son las personas más activas, son las personas que comentan, que están ahí tirando comentarios, tiran siempre comentarios como si la otra persona lo fuera a leer. a mí me gusta mucho eso de los adultos mayores, como son de escribir comentarios cercanos, ¿no? A veces yo te, bueno, ese fue un pánico que tuve y que pensé que había entendido mal, pero no, efectivamente mi papá había entendido mal el funcionamiento de Facebook, apenas lo abrió, que era que me hablaba a mí en mi muro pensando que lo leía solo yo. Eso es otra, las reglas no son tan obvias para todos, alguno sobreentiende algo que no es así. Pánico, pensé que lo leías vos sola. No, lo llamé al teléfono de línea. Me está hablando mal de otra persona. Oh, no, no. Según la organización. No sé a quién salís, Semi. Según la OMS, uno de cada 10 adultos mayores sufre de ansiedad y depresión, no solo por los cambios de la edad, sino por la tecnología, la innovación y los que les decía antes. Y otra cosa que se detectan en los estudios es que son muy conscientes del tema de la seguridad. Como que suelen tener miedo a que les roben los datos. ¿Ah, sí? O sea, hay como un... Yo pensé que al revés. Es el cuento del tío latente. Todo el tiempo le está por pasar. Cada vez que le enseñás algo, le están por cagar. Pero la gran resistencia, muchas veces yo la encontré en eso, tipo, ¿hacer el pedido del supermercado? No. Dice, no voy a meter el número de la tarjeta, ni loca. Pero sí, si hay una persona de por medio y la ve, sí le da la tarjeta sin ningún problema y le muestra el DNI, el del correo, el número de trámite, todo. Tengo algunos ejemplos de adultos. Ahora hay un nuevo término que se llama grandstagramers o, ¿sí? O grandfluencers, así lo llaman, que tienen que ver con abuelos, abuelas, que tienen su poder de influencia en las redes sociales. Pero primero quiero empezar con una señora que se llama Concha García Saera, es de Valencia. Un gran abrazo a la familia. Tiene 90 años. La estamos viendo para quienes estén viendo Cuarzo, Twitch, YouTube. ¿Y vive ahí? Vive. Bueno, ese dibujo que estamos viendo es un dibujo de Paint, un programa para hacer dibujos bastante pedorro que nació a mediados de los 80. Microsoft fue creado por ellos. De hecho, en un momento iba a desaparecer y se hizo toda una campaña en internet para que no desaparezca el Paint que te viene per se cuando instalás Windows en tu computadora. Esta señora tiene hoy 90 años y tuvo su primera computadora, su ordenador, porque es de Valencia, a los 74 años. Su marido sufre un problema de salud. Ella pintaba el óleo pero el olor a la pintura le hacía mal al marido. Entonces, sus nietos le regalan una computadora para que empiece como a sublimar en la computadora. conoce el Paint y empieza a hacer obras de arte a través del Paint, todo como un pixel art con mucho detalle, todo con su mouse y hace año y medio, dos años, cuando sale Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins de Disney, la llaman de Disney España para contratarla para la campaña de lanzamiento de la película en España y ella hace su obra en Paint de Mary Poppins. Todo esto lo hace Concha García Zadera. Concha García Zadera que además tiene una estatua en el lugar donde nació le hicieron una estatua hace poco, hermosa la estatua y la fan número uno de Concha es Maya de Bowix quien la buscó la buscó años para hacer una entrevista pero estaba viejita y como que ahora los familiares hablan con los medios pero no, ella no. El intercambio que tuve con Concha fue hace dos años vía mails y me mandó un word adjunto todo interlineado con una letra fuente 18 más o menos, una cosa hermosa. Hay otros ejemplos, este le va a gustar a la banda twitchera que tiene que ver con un streamer que es uruguayo de Montevideo, su nombre es Robertson pero lo conocemos en Twitch y en YouTube como Telier 50. Este streamer tiene 70 años y es muy genial porque transmite League of Legends, transmite LOL, GTA, ha transmitido Among Us, furor total el año pasado todos encerrados obviamente este tipo de personalidades destacaban. Me suma que sea uruguayo creo que me suma más que sea uruguayo a que tenga 70 años. Hincha de Peñarol y lo que tiene otro clásico que hubo el fin de semana. Sí, Nacional Peñarol. Lo que tiene este señor Telier 50 es que el año pasado pasó en Twitch algo que se llama Raid que alguna vez una redada de pronto Ibai dijo le voy a regalar un Raid a Telier 50. Esto es que cuando él terminaba la transmisión como que le cedía a todo ese público que lo estaba viendo a este buen hombre. Entonces de pronto 35.000 personas que estaban viendo la transmisión de Ibai migran al canal de Twitch de Telier 50. El tipo terminó totalmente emocionado no lo podía creer con llantos después Coscu hizo lo mismo y hoy es un un flaco iba a decir es un chabón que tiene medio palo de seguidores en Twitch y es muy carismático y me gusta porque en realidad los jóvenes son los que consumen a la tercera edad también. No sé si la tercera edad consume tanto a la tercera edad como los jóvenes. Claro, no lo sé. Es muy vistoso por cierto. Y el tercer ejemplo Está el video del streamer. Bueno, se los vamos a regalar entonces para quienes se están viendo a Telier 50. Ahí está. La bandera me mata. No, no. Ah, casi. Ay, no. Esto es lo de Ibai. Que se ponga así por Ibai como si con mi hijo de 13 que dice Ibai no puedo creerlo negro por favor 35.424 personas Ibai loco qué disparate no loco no puedo creerlo negro por favor mira cómo se emociona vamos arriba viejo vamos arriba qué hora y a casi un mes nada más que había aprendido Twitch que había empezado a usar no puedo leer absolutamente nada por favor se me fue todo va muy raro casi un mes que usaba Twitch pero es increíble casi un mes que usaba Twitch este señor un fenómeno y ahí creció un montón vamos arriba vamos arriba vamos arriba sabés que en YouTube también está y uno de sus últimos videos es el 45 minutos de él haciéndose un implante en los dientes se ríen acá lo viste entero me parece lo salvió un poquito gran parte sí y los comentarios todos positivos no había ningún comentario negativo todos positivos alentándolo transmite algo no sé genuino genuino podría ser tu viejo tu abuelo tu algo sí y además que nos marca que todos vamos a envejecer y todos vamos a ser Telier 50 y tantos otros no sé si a ustedes les pasa yo pienso ya cuando sea grande y cómo voy a vivir mi adultez mayor así que es un gran ejemplo para todo el piberío Telier 50 les recomiendo que lo sigan si no lo siguen y mi tercer ejemplo tiene que ver con adultos mayores en TikTok hay un montón sí hay hay un montón ¿viste? los vi en Instagram pero sí hay hay una cuenta que nada que captó mi atención al 100% y se llama The Old Gays son cuatro amigos obvio que de California sí gays que que hacen videos en en TikTok y nada más o sea de pronto los ves en la pileta sacándose la ropa pero con mucho estilo con mucho estilo tienen entre 60 y 70 años ahí los estamos viendo cuatro amigos claro este es uno de los videos en donde pronto están vestidos y por arte de magia se quedan en Zunga de estos hay un montón esto garpa mucho en TikTok Matías desembidido está buenísima también de pronto hace poco Drew Barrymore les cayó en la casa a los Sol Gays están como locos ellos cuatro con Drew obvio y ella también bueno así hay un montón de ejemplos digo consumos de esto ahí está Drew estamos viendo llegando mirá vos claro qué sorpresa para ellos yo creo que vi en algún lado esto pero no sin entenderlo lo pasé viste cuando te ofrecen cosas y no pero ahora lo resignifico es hermoso bueno búsquenlo si quieren se llaman Old Gays así los encuentran en TikTok y en varios lugares más en internet también hay cosas un poco más serias si quieren para atraer a la adultez mayor para nuestro lado para el lado del uso de la tecnología hay una una plataforma que va a lanzarse el primero de noviembre que la desarrolló Christopher Chancé un pibito de 18 años que hace 5 que trabaja en aplicaciones para adultos mayores desde los 13 porque quiere ayudar a su abuela programa desde súper pequeño quiere ayudar a su abuela a incluirla en este mundo es en plan Gino Tubar o Mateo Salvato gente que con un objetivo puntual desarrolló un talento único si total y siempre hace muchos años que estamos en contacto me llama mucho la atención que a veces no me doy cuenta que tiene 18 años por el tipo de madurez que transmite aunque sea con estos saberes tecnológicos él tiene una aplicación que se llama Cuídalo que también tiene esto de una alarma un botón de pánico si necesitas pero además el primero de noviembre lanza Awe.org que es una plataforma de streaming porque lo que me decía Christopher es que las plataformas de streaming tipo bueno todas las que conocemos desde Netflix en adelante ah de streaming no claro de contenido en demanda exactamente eso como que no son tan fáciles de usar para los adultos mayores no sé si les pasa digo vos por ahí se lo dejas seteado a la persona adulta de tu familia pero después si tienen que configurar o hacer algún cambio les cuesta un poquito más a veces nos cuesta a nosotros mira si no les va a costar a ellos en este caso esta plataforma Awe.org va a tener tutoriales va a tener clases virtuales de tecnología también películas viejas algunas nuevas y todo contenido para la tercera edad otras aplicaciones que me gustan también una que se llama Calm que es bastante usada por la tercera edad que es para meditar para meditar para ponerte un sonido para dormir antes de dormir dormir tal cual que otra más me gustó hay una que se llama Map My Walk que es para mapear la caminata y hay otra también que es para esto yo ya lo estoy haciendo ahora que es medir tu frecuencia cardíaca eso siempre a partir de los 35 40 hagamos siempre esto de medir nuestra frecuencia cardíaca yo soy medio obse con eso se me lleve no jamás jamás lo pensé bueno bueno soy yo entonces hay mucha aplicación vinculada a la salud digamos de costado cuántas horas dormís cuántas descansás cuántos pasos haces con tu ritmo cardíaco pero son populares son muy populares y sobre todo en la tercera edad bueno hay una que se llama está en inglés instant heart rate pero igual si ponen en una tienda de aplicaciones frecuencia cardíaca medición van a encontrar un montón de cuatro puntos en adelante se las pueden descargar si miden menos que eso las calificaciones no pero está buenísimo porque aplicaciones de salud hay un montón lo que está bueno es que vos decías yo ya empiezo a pensar mi vejez antes estaba relacionado automáticamente a que uno pensaba no cuando sea viejo me quiero ir al campo como desconexión digital no pensándose siendo grande y conviviendo con la tecnología pero entiendo que la tecnología va a ser necesaria hasta cuando uno esté jubilado o fuera del ámbito laboral por ejemplo y de qué estaremos afuera cuando tengamos 70, 80 años también no quiero ni pensar yo creo que ahí van a estar los metaversos la realidad virtual y la cosa ya que nos sintamos re afuera para mí eso ya va a estar más que instalado yo creo que lo que te imaginas que va a llegar a tus 70 va a llegar a tus 48 y que es inimaginable la brecha cultural de nuestros hijos con sus hijos es imposible imaginarse qué va a haber después de no sé de estos de los juegos de los videos que hay hoy el gaming que hay hoy en 20 años que va a haber hace 30 años eran dos palitos con una pelotita o sea era la prehistoria total y hoy te das cuenta lo que hay esta semana Mark Zuckerberg va a cambiar el nombre de Facebook o sea del hosting de la empresa que engloba a todas las empresas porque quiere que no se lo vincule tanto con la red social después de todos los problemas que tuvo sino con los metaversos la realidad virtual y las plataformas inmersivas o sea que para él ya es casi una ambición y el futuro va por ahí y vamos a vivir más eso es cierto también aumentamos dos años ¿no? dos años no sé ahora con la pandemia bajaron los promedios pero venía en su vida dos años ¿dos años qué? de espectacular vida en los últimos años cada cuánto las mujeres son 70 ahora no recuerdo porque aparte no pero aumentó en los últimos 20 años o cada año aumenta o cada 10 años cada década digo para tener idea de lo que me están va cambiando por década ponele para tener una referencia pero es de acuerdo a los avances en ciencia y salud y ponele que eran 70 son 72 ahora no es mucho más pero está bueno pero sí si lo comparabas tipo hace 50 años ganaste como 15 17 años de espectacular vida y además que va en sentido de lo que está evolucionando la medicina la medicina natural también digamos todo lo que nos metemos en el cuerpo las dietas la alimentación va todo para para el mismo lado vivir más 100% tercera edad tecnología de la mano de julie y julkin gracias julie aguante vamos a hacer una pausa una canción y viene christoph cribonis a charlar con nosotros tu vida dio un salto a la era digital ripio te trajo lo último del mundo tech con julieta julkin desarrollos innovadores nuevas tendencias tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro los lunes en todo pasa descubrí el futuro de la economía digital con ripio la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins ripio la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas